Buenos días, a ver que os cuento, voy a poner esto un poco más abajo Posiblemente sea el último lunes que nos pegamos por aquí ¿Por qué? Porque se acaba el casal, todo lo bueno se acaba, amigos Y el casal se acaba Sí que es cierto que estoy a la espera de... El casal se acaba, no es que no se acaba el lunes que viene, se acaba el 16 incluido Porque son 15 días, el 16 cae en martes El 16, cuando ellos se acaban el casal a la una Yo tengo que ir corriendo a la secretaría o a la recepción del casal Y decir, por favor, por favor, tenéis 3 plazas vacías para la semana que viene Y entonces ampliarían 7 días, que eso será hasta, a ver Será 17, 18, 19, 22 y 23 Acabarían el 23 martes, que sinceramente me parece de lujo Que tengo yo aquí, a las 3 Así un masaje, la de los compro... la de los... Los masajes post cirugía Me vendría fantástico, acaba en el 23 Porque ya el 23 incluido Esa semanita vamos a la playa y tal Y a lo mejor me voy al pueblo ya el 29 Tema pueblo Ya os conté que yo me voy al pueblo todo el verano Entonces, se vendrá... Mi padre se viene a vigilar la casa Porque aquí tiene la playa, la piscinita Y él está cerca y así la casa está controlada Que da un poco de miedo irse de vacaciones hoy en día Y dejar la casa No porque te la ocupen así al canto Pero que te roben, lo que sea Entonces se viene mi padre Y también se va a venir mi cuñada Se lo he propuesto a mi cuñada porque mi cuñada trabaja... Mi cuñada tiene un centro de estética en Barcelona Y trabaja mucho Además es la época en que más trabaja Pero se va a coger una semanita Y claro, la tía coge ayer Y se pone ayer a llamar a sitios para reservar Digo, ¿tú te crees que vas a encontrar algo ahora? A día 8 de julio Entonces, evidentemente no ha encontrado nada de lo que ella quería Y le he propuesto que se venga a mi casa Porque es que estamos muy cerca de la playa Tiene piscina y lo tenemos aquí con los niños Además mi cuñada, mi cuñada limpia Le digo a mi marido Lo bueno de traer a tu hermana a casa Va a ser que me va a dejar la casa mejor De la que se lo dejo Mi cuñada es una enferma de la limpieza Como mi suegra era Entonces yo la traigo aquí Es que me va a dejar la casa como los chorros Le he dicho, eso sí, 20, unos días antes Te enseño cómo va la vitro Te enseño cómo va la lavadora Y cómo va todo Porque la vitro de mi casa es jodilla Mira lo bastón ahí Es jodidilla La mujer de mi padre Que ha intentado cocinar en esta casa muchas veces Se le bloquea siempre Es jodida y cuando se bloquea Luego de bloquearla cuesta Es jodidilla Entonces prefiero que venga y le enseño Cómo van los ventiladores y tal Los mandos de los aires acondicionados Los voy a esconder Voy a esconder los mandos Y que no pongan el aire Que está muy cara la luz Y bueno La semana ha ido muy bien Muy tranquila El miércoles me voy al concierto de estopa Y tengo unas ganas Yo este año Este año se han alineado los astros Y toda la gente que a mí me gustaba Han hecho una gira de toda su carrera Melendi Estopa Y me ha faltado Y ahora vais a decir A ver quién va a decir la niña Pastori Y me ha faltado la niña Pastori Es que yo he tenido una época muy flamenca Y Mónica Naranjo También me hubiera gustado Que hubiera hecho una mezcla Así que el miércoles me voy Vamos con un matrimonio de amigos Que nos los encontramos el viernes El fin de semana ha sido súper guay Os cuento el viernes Mi marido Que no la vi venir Mi marido me dice Cógete Me voy a coger fiesta todo el día Vamos a comer juntos Porque teníamos que ir a un recado Y fuimos al recado Y nos fuimos a comer Y entonces yo me pongo guapa Reservo a mesa Y digo todo el día junticos Que guay Le digo a mi canguro Mira vas a tener que venir todo el día Porque yo me iré a la una Y yo los recojo del casal Tú le das de comer Y yo me voy a comer Y ya luego no vengo hasta la noche Ah vale vale genial Vale Pues nada Estamos comiendo Me mete prisa mi marido Cosa más rara Había orocopa No la vi venir No la vi venir Me pasé toda la tarde sentada en el sofá Y luego a la hora de cenar Resulta que los niños Tenían una fiesta de pijamas Que yo no me acordaba De un amigo suyo De la piscina Fiesta mixta A las 7 y cuarto Los subo a la fiesta Se quedan allí Y le digo a la madre A las 10 y media Te los vengo a buscar Porque mis sobrinas Se quedaban en casa de mi padre Que mi padre tiene una casa Pues un poco más lejos de aquí Con piscina Frente de la playa Y tal Entonces bueno Un piso Y mi padre me dijo Me los dejas aquí a los mayores Y digo vale Entonces le digo a la madre A las 10 y media Te los vengo a buscar Porque me los llevaré yo Para la casa de mi padre Los dejo allí Y ya los recojo el domingo Vale vale tal Ah no El domingo no digo Los recojo el sábado Yo me subo a cenar allí Con ellos Y me los bajo Vale A las 10 y media llego Una cara Una cara a mis hijos Un careto Digo cosa ha pasado Me dice la madre Mira a las 2 de la mañana Los tuve que ya Enfadada meter para adentro Porque estaban saltando En la colchoneta Y hay vecinos Y a las 6 de la mañana Seguían con el reggaetón Sin dormir Digo que me dices Total Yo recojo a mis hijos Con pinzas Y los meto Me meto en casa Les hago un desayuno Los meto en la ducha Les pongo Mientras están desayunando Les pongo el aire acondicionado En sus habitaciones Bajo persianas Y mis hijos se metieron a dormir A las 11 de la mañana Fresquitos Con persianas bajadas Pijama Y se levantaron A las 5 y media de la tarde Se comieron unas lentejas Que le habíamos hecho Porque lentejas como fabada Le llaman ellos Se comieron un plato de lentejas Con media barra de pan Un litro de agua Y bueno Se pusieron en sus cuartos A jugar a sus cosas Y su música A las 8 de la tarde Venga que nos vamos Para casa del yayo Llegamos allí Cenamos unas pizzas Y mi hija Mamá por favor Me puedo quedar en casa del yayo Dormir que están las primas Dios no tiene ropa Ni nada Porfa porfa Digo tía No te he visto En todo el fin de semana Se queda Se acostó también A las 2 y media de la mañana La llamo por la mañana Te vengo a buscar No que me he quedado a comer Aquí con las primas y el yayo Ya me baja la tita Y luego me la bajó Mi hermana a las 5 de la tarde En fin Que tiene 10 años Y tiene una vida social Que vamos que ni yo a los 20 Y bueno El fin de semana Guay Eso entonces El viernes Después de la Eurocopa Que por cierto Carvajal Que luego Carvajal Mira mi fútbol no me gusta Pero me dejó impresionada Porque mi marido Que es un tío listo Me dice Mira el Carvajal Ya no va a jugar Porque tiene una tarjeta amarilla Porque se ve que las tarjetas Yo no lo sabía Cuando está acabando el partido Empiezan a sacar abajo Las tarjetas que tiene todo el mundo Y entonces Carvajal ya no iba a jugar Pues cogió el cuello Y lo tiró al suelo Y le dice Eso que ha hecho Eso es un acto de fe Es inteligente Total Que viendo el partido Próroga y tal Al final Mira me gustó verlo Porque Me gustó ver el final Porque estaba emocionante la cosa Entonces acaba el partido Y nos cogemos al Peti Y nos vamos a un mexicano Que está en un pueblo de aquí al lado A cenar Nada Una michelada Que me encanta Que es una marranada De cerveza Con un caldo De almejas Tomate Una aguarrada Pero está muy buena Se inventó para la resaca No me extraña Porque lo lleva todo Lleva hasta limón Y nada Nos tomamos unos nachos Una cervecita de estas Y para casa Y de camino a casa Nos encontramos al matrimonio Con el que vamos el miércoles Al concierto Que estaban con sus hijos Cenando allí unas tapas Estuvimos un rato con ellos Nos vinimos a casa Y el sábado Pues muy guay El sábado ya os conté Los recogí a estos Estuvieron todo el día durmiendo Y yo estuve aquí En la piscina con el pequeño Jugando y tal Y hemos pasado un fin de semana Muy guay Ayer vino la familia de mi marido Mi cuñada con los niños Y una de las tías Y poco más Y ahora esta semana casal Esta semana que tengo Es que esta semana también tengo El concierto de estopa Hoy que tengo Es que tengo cosas apuntadas Tengo puntitos en toda la agenda De cosas que tengo apuntadas Hoy tengo Hoy es el cumple de una amiga Estopa el miércoles El jueves que tengo Vale Una cosa del niño Y hacerme los pies El viernes también pediatra Vamos Todos los días tengo algo Y la semana que Este viernes no El otro es el cumple del pequeño Que ya lo tengo todo semi organizado Te quiero comprar los regalos Porque claro Un regalo nuestro Uno de los compañeros de clase Uno de mi madre Y uno de mi padre Cuatro regalos Me ha pedido una lámpara De pokémons Que le he visto Una super chula Que es como De metraquilato Y salen todos los pokémons No sé No para 78 euros Un videojuego De la Nintendo Switch De deporte Con los adaptadores Que son la raqueta Los palos de golf Luego me ha pedido El Luigi's Mansion 2 Que tiene el 3 No sé para qué quiere el 2 Y un bañador Y una gafa de piscina Así que todo eso Irá a comprarlo esta semana Lo que pasa es que Yo sé que ahora Lo que voy a decir Me va a decir Elena Tienda local El Amazon es maravilloso Te lo trae todo En la puerta de casa Pero nos estamos cargando Los puestos de trabajo Lo sé Así que nada Y poco más Os mando un beso muy grande Que estéis muy bien Yo ahora me voy a poner Gastón Se está todo el día Lamiendo las patas Yo hoy no he salido Andar por la mañana Iré por la tarde Y estoy muy contenta Que estoy haciendo deporte Todos los días Estoy feliz Está siendo un buen verano Está siendo un buen verano Porque está aguantando Mucho la temperatura O sea No está haciendo calor Por la noche Se puede aguantar Lo que pasa Que he leído Que a partir de hoy Ya la cosa cambia Pero qué quieres que te diga Yo a 8 de julio Que estemos aguantando Yo soy feliz Ayer hasta me puse Una chaquetita Yo feliz Yo el calor Lo llevo mal Un besito Y disfrutar esta semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!